Soy de una tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morocha vi en mi guitarra que al viento van las coplas y me fui yo como un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación pero soy peregrino y en mi nostalgia le cantaré a la oreja del corazón vamos a la distancia sí que soy el trovador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si no llego amor vos le darás mi alma de argentino y de canto mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar ecos que hallé en las casas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar si en esta andanza un día me encuentra la vejez ya mi niñez le hará la segunda voz y al fin con dos gargantas y en mi agonía le cantaré a la oreja del corazón vamos a la distancia sí que soy el trovador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si no llego amor vos le darás mi alma de argentino y de cantor no llego amor 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 Gracias.